Manifestación del sindicato Comisiones Obreras este jueves en las puertas del Ministerio de Educación. Se han reunido para protestar por los cambios sustanciales que según ellos se han producido en el borrador del Estatuto Personal, Docente e Investigador. Lo que no entendemos es por qué en la conferencia de rectores se ha cambiado sustancialmente este pacto, y más con la complicidad del Gobierno. Este texto fue acordado por los sindicatos conjuntamente con el Ministerio, y Comisiones Obreras denuncia que los cambios que se han producido se han hecho a sus espaldas. Nosotros queremos una carga horaria media que sea homologable en todos los estados, y lo que no queremos es que se regule la carga horaria lectiva de cada profesor en función de cada universidad y de las correlaciones de fuerza que hay allí. Una de las reivindicaciones principales es la que trata el asunto de las horas lectivas del profesorado, que según el nuevo texto pasa a ser competencia exclusiva de la universidad. Desde Comisiones Obreras se ha informado que están dispuestos a mantener unas articulaciones básicas que dependan de los centros universitarios, pero afirman que si no se plantea una solución de Estado, los trabajadores más precarios quedarán desprotegidos. Comisiones Obreras tampoco aceptará que la negociación colectiva se realice también desde el núcleo de las universidades, y opina que no ese es el espíritu de consenso. Igualmente seguirán con sus reivindicaciones. Para nosotros hoy es el inicio, el inicio de una serie de movilizaciones que irán en crechernos en función de lo que haga el Ministerio. Ahora mismo nos han convocado a la mesa sectorial, cosa que agradecemos y reconocemos, pero seguiremos con las movilizaciones. En septiembre comenzarán de nuevo las movilizaciones hasta que los colectivos presentes en el pacto les ofrezcan una solución.